Los tres tambores han vuelto de la guerra Playa una rosa, la hija del rey, le dio de su ventana La hija del rey, le dio de su ventana con su ranga Le dio de su ventana Me dio tambor, me quiere ser tu rosa Me dio tambor, me quiere ser tu rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!